Pese a los últimos biciplantones realizados por ciclistas que pretenden hacer pedagogía sobre el correcto uso de su carril exclusivo, se siguen presentando agresiones por parte de algunos motociclistas, de los conductores de esos vehículos. Alejandro Castrillón, muy buenos días. Usted se encuentra en uno de los puntos donde se presenta esta situación. Cuéntenos por favor, ¿dónde está y qué dicen los usuarios sobre esto? Armando, televidente, Gigi, buenos días. Yo los saludo desde el sur de la ciudad, en la avenida Cañas Gordas, donde a diario se presentan hechos de violencia por parte de motociclistas frente a los usuarios del carril exclusivo de las bicicletas. Los usuarios lo que nos expresan es el constante rechazo y como usted lo mencionaba ahorita, pues a pesar de los constantes biciplantones que se han hecho, pues aún se registran agresiones como la que se registró en los últimos días precisamente al norte de la ciudad, al lado del parque de la caña, donde lamentablemente un motociclista pues arrolló con su motocicleta el pie de uno de estos bicicletas. Estaba justamente haciendo un plantón para exigir el respeto de este carril. Pero para que nos hable un poco más de la situación que viene a diario, pues estos ciclistas tenemos a una usuaria diaria de este carril. Laura Solarte, bienvenida a Telepacífico Noticias. Cuéntenos, ¿cómo es el panorama para usted que trabaja aquí todos los días y que viene en cicla todos los días? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, el panorama es preocupante. Realmente las denuncias se han venido haciendo en las últimas semanas, bueno, se han venido haciendo en los últimos años, pero en las últimas semanas con mucha más constancia. La iniciativa de los biciplantones, por supuesto, surgió de un grupo de colectivos que nos hemos denominado Ciudadanías en Bici, con la intención precisamente de salvaguardar los bicicarriles exclusivos en los que se movilizan, no solamente deportistas, no ciclistas que lo hacen por deporte, sino ciclistas urbanos que todos los días van en la bicicleta a su trabajo, que a veces ni siquiera tienen la posibilidad de contar con todas las medidas de seguridad, y que niños, menores de edad, adultos mayores, son todo tipo de ciudadanos que realmente es su única manera de movilizarse, entonces lo hacemos por la integridad de todos los ciclistas urbanos. Laura, usted inclusive en los últimos días también se hizo viral por bloquear esta vía a los motociclistas. ¿Cuántas agresiones recibe usted a diario o cuántas veces ve usted en esta parte de la ciudad que se presenta esta invasión? Bueno, la verdad es curioso, ¿no?, que además de que estás ir respetando una norma, que es lo que sucedió con el motociclista en el último biciplantón, además de que estás ir respetando una norma, entonces te molestas cuando te exigen que la respetes. Por supuesto, no tendríamos que ser nosotros los civiles los encargados de hacer que estas normas se respeten, pero realmente Secretaría de Movilidad ni ningún funcionario correspondiente se ha pronunciado, no hemos visto que se esté haciendo tomando ninguna medida realmente al respecto, entonces el llamado, por supuesto, es a los funcionarios correspondientes a que tomen las medidas necesarias y, por supuesto, también entendemos que las campañas pedagógicas toman tiempo y necesitan constancia y estamos dispuestos a apoyarlas, pero por ahora incluso sí es necesario tomar medidas correctivas contra quienes si respetan la norma es urgente. Listo, Laura, muchas gracias. Pues mire, para cerrar yo les quiero compartir dos datos importantes. Según las cifras de movilidad, en el año 2021 se registraron 21 ciclistas fallecidos en distintos puntos de la ciudad, mientras que a la fecha, durante este año, van cinco decesos. Y también otro dato que es importante resaltar es que en Cali, en la capital vallecaucana, existen 230.000 motos y alrededor de 160.000 bicicletas. Esta es toda la información que les traigo desde el sur de la ciudad. Continúen ustedes con más en estudio. ¡Gracias!